¿Sabías que el idol virtual Miku Hatsune tiene una versión Sonic Zona en la franquicia de Sonic? En la entrega número 54 de los cómics de IDW, hay una escena donde Orbot hace un recuento de los destrozos en la guarida de Eggman por parte de Serge. Entre ellos pisó una figura de la cantante cibernética llamada Mika, que pertenece a Cubot. Obviamente el doc le resta total importancia. El diseño de Mika corrió a cargo del artista Natalie Haynes. Suya paleta de colores fue elegida por Reggie Graham, haciendo un sutil guiño a los modelos previos de Sonic. Según contó Natalie, ella quería colocar un cameo de Miku Sonic en el cómic. Debido a las largas coletas que posee la idol virtual, su compañero de cuarto le sugirió que usara un conejo como especie. ¿Te gustó esta referencia a la cantante en los cómics? Podrás encontrar una traducción al español que realizamos de esta entrega en colaboración con Sonic Sunset en la descripción.